¡Qué maravilloso! Hoy vamos a hablar de la ternura del Señor. ¡Qué lindo, ¿no? Vamos a hablar de vivir en la ternura. Decirle a la persona que tenés al lado, hoy voy a vivir en la ternura del Señor. Tenemos un pasaje en Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, dice así, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. ¡Qué maravilloso! Estamos viendo lo que es tener el cielo abierto, ¿no? ¡Qué hermoso tener el cielo abierto! Cuando podemos hablar con Él, cuando podemos relacionarnos con Dios, cuando nuestra relación con Dios no es una relación de actos, de hacer actividades, sino una relación de intimidad. Y a veces nos pasa por ahí, no sé si te habrá pasado algún día, a mí me ha pasado, que dije, bueno, voy a mi portal, al lugar donde me encuentro con el Señor, y de pronto no pasaba, no pasaba nada. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Como que no podías hablar con el Señor. A ver, ¿cuántos vivieron esa experiencia? Y algo pasaba, entonces ahí el Señor me iba diciendo, hay algo que tenés que dejar en el altar, porque el cielo tiene que estar abierto, porque si el cielo no es de cristal, no es transparente, no vas a poder tener comunión conmigo. Y entonces le dije, bueno, Señor, y yo quiero tener comunión con vos, pero si hay algo que impide, yo te pido que me vayas guiando y me digas. Y el Señor me dijo un par de cosas, y esas cosas, lo único que dije, Señor, las dejo en el altar. Y entonces ahí el cielo queda totalmente despejado, y vos podés empezar a tener una relación de intimidad y de profundidad con el Señor, porque no hay nada que se interponga entre nosotros. ¿Cómo es esta relación? Leí la historia de un obispo de la India que se convirtió después de mucho tiempo al cristianismo, pero al principio cuando él estaba buscando a Dios, él buscaba lo espiritual, dice que entró a cualquier cantidad de templos en la India para poder adorar a este Dios que él no imaginaba cómo debía ser adorado, pero que sí había aprendido que tenía que ser adorado de ciertas maneras. Entonces, dice que alguien vino y le predicó de Cristo allí en la India y se convierte al Señor y dice, lo que me trajo Cristo a mi vida, dice, lo puedo definir con una palabra, y la palabra es acceso, decir acceso, que con Cristo yo tengo acceso a hablar con Dios. Cuando yo adoraba a otros dioses, entre comillas y con minúscula, yo no tenía acceso a esos dioses. Eran dioses lejanos. Ellos hacían sus cosas, pero estaban alejados de mí. Pero con Cristo yo encontré que puedo tener una relación de intimidad y hablar con Él todo lo que me preocupa. Yo puedo hablar y llamarlo a Dios como lo llamó Jesús. Abba, Padre, Papito, Querido. Qué maravilloso, porque nadie lo llamaba así a Dios. Dios era un acto de reverencia donde se lo tenía como lejano, pero Jesús lo reverenciaba, sabía que era enorme, grande, y que se merecía toda la gloria y todo el honor, pero Él le podía decir, sos mi papito. Y cuando los discípulos escucharon eso, que estaban acostumbrados a tener una relación más formal con Dios, vieron a Jesús llamarlo a Dios, papito, ellos empezaron a hacer lo mismo. Y este hombre decía, yo me di cuenta que yo tengo acceso. Con Él me pasó lo que no me pasó con nadie. Yo puedo contarle acerca de todo lo que me pasa. Saben que en la época del Antiguo Testamento, las otras culturas, que no era la cultura judía, tenían sus dioses. Y cuando uno quería aprender acerca de estos dioses, uno tenía que escuchar las historias de sus hazañas. Estas eran generalmente dioses peleando contra otros dioses. El que vencía era el dios que la gente adoraba. Entonces decían, no, este de tal cultura es el dios que hace esto. Esta es la diosa que hace tal otra cosa. Esta es la diosa de la fertilidad. Este es el dios del dinero. Este es el dios de las cosechas. Y entonces cada uno escuchaba cuál había sido la batalla entre los dioses y quién era el más fuerte. Pero sin embargo, en Israel, cuando tomaban a los niños y les enseñaban acerca de Dios, le contaban la historia de Abraham, la historia de Moisés. Le contaban cómo Dios se relacionaba con Abraham, cómo Dios se relacionaba con José. Y veían un dios que tenía una relación de amistad. No un dios que se peleaba con otro dios y que no le daba importancia al ser humano, sino un dios que tenía una relación de amor y que iba guiando a Abraham, a Moisés, a Josué. A cada uno los iba guiando, les iba hablando, los tomaba de la mano y los llevaba por el camino correcto. Y los nenes crecían con este concepto de Dios. A Dios se le puede hablar. Dios es bueno. Dios nos quiere guiar. Dios es un dios de amor. Dios se mete en nuestra historia de vida. Dios está interesado en lo que me pasa cada día. No es que Dios está preocupado porque tal vez tiene que pelear con algún otro dios o tiene una batalla y tiene que hacer una guerra espiritual allá, entonces no puedo resolver ese problemita que te faltan 15 pesos para pagar la deuda. No, no. Dios es un dios que se mete en nuestros asuntos y Él dice acá estoy y quiero que sepas que estoy, estuve y estaré siempre porque yo no tengo tiempo. Y te dije que te voy a acompañar todos los días hasta el fin. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Qué lindo este Señor con el que podemos relacionarnos en intimidad. Ahora, no pierdas, no pierdas este tiempo de relacionarte con intimidad. No lo pierdas. Porque si vos decís, bueno, sí, en la iglesia hablan mucho de tener intimidad con Dios, pero a mí lo único que me interesa es venir a tocar en adoración, o lo único que me interesa es venir a acomodar a la gente acá en las ciencias, o lo único que me interesa es tener mi equipo, cumplir con mi horario, y volviste otra vez a las actividades y a las tareas, y te olvidaste de tener una relación de intimidad con Dios, entonces perdiste todo. Si vos venís, como yo te decía recién, en este momento para adorar, pero que eres rápido, rápido, porque bueno, vine, pero a ver, quiero escuchar una palabra o que me digan algo, que pase algo en mi vida. Te perdiste el momento de intimidad con Dios. Si te vas a dormir hoy y no hubo un tiempo donde estuviste en intimidad con Dios, a solas con Él, donde te fuiste al trabajo y no le hablaste a Él, donde hiciste todas tus tareas del día, pero no estuviste con Él, perdiste el día. Perdiste el día. Si no lo buscaste en la palabra y no te encontraste con Cristo en la palabra mientras la estabas leyendo, esa lectura fue como leer cualquier revista. Pero este Dios es un Dios al que le podemos decir, Abba, papito querido, porque es un Dios que busca amigos, ¿sabías? Dios busca tener amigos. Y le dijo a Abraham, serás mi amigo y de ti saldrá una nación de amigos míos, que somos nosotros, que somos nosotros. A Él le gusta estar con nosotros. Yo quiero que vos veas esa imagen. A Dios le gusta estar con nosotros. La pasa bien con nosotros. La pasa bien con vos. La pasa bien aunque no tengas nada para comer, aunque no tengas una casa linda, aunque te caiga agua del techo. La pasa bien. Él la pasa bien cuando está con nosotros en intimidad. ¡Gloria a Dios! Entonces, volvamos al pasaje. Dijo que había una extensión arriba de su cabeza. ¿Es cierto? Una expansión clara. Si yo puedo, tengo intimidad y veo claramente el trono, lo veo al Señor, yo puedo percibir y experimentar su presencia en ese momento de intimidad. El carácter de Él viene a mi vida. ¿Estamos bien? Eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Su carácter viene a mi vida. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Lo estuvimos viendo en Ezequiel. Tiene rostro de hombre, rostro de... León. Rostro de... Y rostro de... Águila, que lo vimos la semana pasada. Y hoy quiero detenerme un poquitito, muy, muy poquitito, porque no quiero llenarte de un montón de cosas, acerca de la cara de hombre. Decir cara de hombre. ¿Qué es este Cristo hombre? Es el Cristo hombre que nos muestran los evangelios. Es ese Cristo hombre que hoy está glorificado. Tiene humanidad, pero hay gloria en su vida. Y nosotros vamos a analizar y a ver un poquito qué es este Cristo hombre, porque cuando yo veo, tengo el cielo abierto, y veo su trono, y lo veo a él, uno de esos rostros es Cristo hombre. Y ese carácter de Cristo hombre lo voy a empezar a tener yo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yo quiero, decí yo quiero, decí yo quiero a ese Cristo hombre en mi vida. Gloria a Dios. Y vamos a hablar del concepto este de este Cristo hombre, que es un Cristo ternura. Decí Cristo ternura. Cuando te digo ternura, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bebé. Qué lindo. El Señor me dio esta palabra el viernes cuando estábamos en la adoración. Y me mostró que él tenía una tela y en la tela vi un bebito recién nacido y me decía, toma Alejandra, te lo doy, te lo doy, porque son los que todavía no me conocen, para que los cuides, los hagas crecer, les hables de mí. Y el Señor me los daba, pero él venía y los sostenía a él. Esa es la ternura. ¿Qué más? ¿Qué más te viene a la mente cuando pensás en ternura? Un abrazo. Muy bien. ¿Qué más? Una sonrisa. ¿Qué más? ¿Cómo? Las mamás. Qué lindo, ¿no? Este Cristo hombre, que es Cristo ternura. Ahora, conocemos tal vez muy bien a un Dios que nos ama, porque decimos, Dios es amor, no puede no amarme. Sí, Él es amor. Entonces, no le queda otra más que amarme. Y a veces decimos, bueno, sí, yo sé que Dios me ama, sí, Dios me ama, Dios me ama, porque no le queda otra, porque su carácter es amor. A veces conocemos al Dios de poder. Sí, yo le pedí al Señor y Él me sanó. ¿Cuántos fueron sanados por el Señor de haber de alguna enfermedad? ¿Cuántos fueron prosperados en algún momento, necesitaban dinero y fueron prosperados? Un montón. Y conocemos y ese es el Dios de poder. ¿Cuántos decimos, gracias, Señor, por eso? Dale un aplauso a este Dios de poder, que es maravilloso. Conocemos al Dios de poder, conocemos al Dios que nos ama, conocemos al Dios que nos libra de nuestros enemigos. ¿Cuántos fueron librados de enfermedades emocionales? ¿Cuántos? Enemigos grandes, depresión, angustia, tristeza, ansiedad, ¿cuántos? A ver, levánteme la mano. Y conocemos a ese Dios también que nos libra de nuestros enemigos. Pero Dios no es solo el poder, sino que también Dios es ternura. Y cada vez que el Señor viene con algo de él, después nos dice, ahora vos me pediste esto, ahora probá mi ternura, descansa en mí. Qué lindo eso, ¿no? Pero viste que hacemos nosotros, le pedimos y seguimos pidiendo y seguimos insistiendo y seguimos insistiendo y porque parece que Dios no escuchó y tenemos que seguir pidiéndole y Dios dice, vos me pediste, ¿querés ver mi poder? ¿querés ver mi amor en los tuyos? ¿querés ver mi bendición? Bueno, ahora vení a mis brazos. Ahora experimentá mi ternura porque vas a descansar en mí como si fueras un bebé y mientras vos descansas en mí yo voy a hacer lo que te prometí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Mirá lo que dice, escuchá, Salmo, comé este alimento suave, despacito, ¿sí? ¿Estás comiendo despacito esta palabra? ¿Sí? No te estás apurando, ¿no? Uy, pero ¿cuándo llega la parte de que dice le doy los papelitos y... ¿Estás comiendo suave la palabra? ¿Cuántos me dicen sí? Amén. Disfrutala, deleítate. Mirá lo que dice este para comerlo totalmente, este Salmo. Salmo 121, 3. No permitirá que tu pie resbale. Jamás. Digan jamás. Decilo de nuevo. Duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Vamos a darle bien fuerte ese aplauso. Eso es un alimento precioso. Jamás duerme el que me cuida. Jamás, jamás, jamás. ¿Cuántos, cuántos, cuántos de acá tienen bebés? A ver, chiquitos, bebitos, ¿cuántos? Ya todos estamos. Ahí, ¿viste que cuando el bebé a la noche, cuando es recién nacido, ¿qué pasa? Vos estás pendiente. Tu pareja está durmiendo. Los dos, ¿están pendientes de qué? De lo que el bebé pueda necesitar. Porque todavía no conoces bien, no sabes por qué llora, si tiene hambre, si hay que cambiarle el pañal, si le duele algo. Entonces, estás pendiente. ¿Y cuántos no hubo noches enteras que no dormimos por los bebés? A ver, ¿cuántos? Noches enteras. Y cada vez que el bebé hacía un ruidito, ¿qué hacían? ¿Qué le pasaba? Ven, 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 ¿cuántos se la pasaron tres horas así para que se duerme? Y lo recostaba y otra vez, y otra vez. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Eso es lo que dice este pasaje. Yo soy como una mamá que no me duermo y apenas vos me decís algo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí para escucharte, yo estoy ahí porque soy tu ternura y yo quiero abrazarte. Cada vez que vos decís, ay, pero Señor, ¿por qué me hicieron esto? Y él dice, acá estoy yo, acá estoy yo. Pero Señor, ¿por qué? A mí me salen las cosas mal. ¿Pare, qué te pasa? Vení, vení, acá estoy yo, acá estoy yo. Y pero Señor, ¿a vos te parece? Ahora estoy cansado, estoy agotado. Y ahora el médico me dice esto, vení acá, vení acá, vení acá conmigo. Esa es la ternura del Señor porque a Él le gusta estar con nosotros. A Él le gusta estar con nosotros. Por eso, Él no se duerme. Nosotros sí nos dormimos cuando Él está, pero Él no se duerme. Levantá la mano bien alto y decís, ¡Él no se duerme! Es un Dios que nos abraza y nos mima. También el Señor se le despierta la ternura, ¿no? Cuando ve a este mundo, ¿se acuerdan? Nosotros conocemos la historia y Él dice que vio cómo estaba todo, lo que el enemigo había hecho y se le conmovieron las entrañas. Eso es ternura, cuando se te conmueven las entrañas por algo que estás viendo que no debería ser así. Y dice que a Él se le conmovieron las entrañas que es lo más profundo de su ser, como una mamá que ve que su hijo o un papá que ve que su hijo está sufriendo. Así se le conmovieron las entrañas y empezó a ver sufrimiento, empezó a ver un mundo caído, un mundo donde hay violencia, un mundo donde hay dolor, donde hay egoísmo. Y entonces se le conmovieron tanto las entrañas que salió a darse al mundo. ¡Qué maravilloso! Esa es la ternura del Señor. Él dijo, yo voy a ir, yo voy a ir. Y vino como Jesucristo, porque dijo, esto no puede seguir así. Yo he visto que los míos están sufriendo. Y a Él se le conmovieron las entrañas. Y esa es su ternura. Y por su ternura, Él salió y se dio a nosotros. ¿Cuántos le vamos a aplaudir por eso? ¡Qué maravilloso que es el Señor! Dice Spurgeon que si sumaras el carácter entero de Cristo, se podría resumir en una frase, tuvo compasión de ellos. Y cada vez que a vos y a mí nos pasa esto, que tenemos compasión, estamos teniendo el carácter de Cristo. Tuvo compasión de ellos. Mira, Mateo 9.36. ¿Lo tenemos ahí? Mateo 9.30. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vio a la gente y las entrañas se le conmovieron. Y dice, esta gente está desorientada. Esta gente no sabe hacia dónde ir. Esta gente está probando y viviendo a ciegas, a ver qué le hace feliz, a ver qué puede hacer para tener más dinero, a ver qué puede hacer para estar mejor económicamente, físicamente, para qué hace emocionalmente, qué hace con su familia, qué hace con sus hijos rebeldes, qué hace. Y dice que las entrañas se le conmovieron, tuvo compasión, los miró y tuvo compasión. Y yo me imagino que hasta los ojos le deben haber llorado a él cuando vio eso. porque tuvo compasión, porque están como ovejas sin pastor. Ternura. Ternura es algo que nace de lo profundo. Es un sentimiento que viene de lo profundo, que viene desde adentro del Señor. Y ese carácter, si tenemos el cielo abierto, también va a venir a nuestra vida y la compasión y la ternura se va a expresar al mundo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Cuando Jesús dice, ¿estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás fatigada? ¿Estás con desgano? ¿Estás confundido con algo y no sabés para dónde ir? Vení a mí. Vení a mí. Porque yo tengo ternura para con vos. Dios, yo levanto mis brazos y te abrazo. Quiero que estés conmigo. Vení a mí. ¿A quién más voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Decís, Señor, quiero ir a ti. Quiero ir a ti, Señor. Cuando estoy confundida, cuando estoy cansado, cuando estoy con desgano, quiero ir a ti. Dice que había una mujer. Él va a un pueblo, Nain, y dice que había una viuda y estaban yendo a enterrar a su único hijo. Y esta mujer estaba llorando y llega Jesús y dice, se conmovió. Otra vez las entrañas. Algo pasó dentro de él. Algo que experimentó dentro de él. No era algo de afuera. Era algo interno. Y cuando dice que vio a la viuda y la vio llorando, yo me imagino que la agarró de la cara y le empezó a secar las lágrimas y le dijo, no llores, no llores, no llores y el Hijo resucitó. Porque cuando Dios nos ve en dolor, Él tiene ternura para con nosotros. Sabes que Dios no está lejos de tu vida. Dios no es una iglesia a la que voy cada tanto para ver si escucho algo que me haga bien. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y abrazarnos todos los días de nuestra vida. Él quiere que experimentemos su ternura y su abrazo. ¿Podremos experimentar eso de parte de Dios? Es un Dios que se interesa por nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios y aplaudimos la ternura de nuestro Señor? ¡Qué maravilloso! Ahora bien, ¿cómo sé que estoy viviendo la ternura de Dios? Y acá te voy a decir algo que tal vez te resulte raro, pero ¿cómo yo sé que estoy experimentando esa ternura? ¿Sabes cuando sé que experimento esa ternura? Porque a veces creemos que Dios se aleja. A veces creemos que Dios dice, no, estás pifiándola, yo me voy de al lado tuyo, hacé la tuya. A veces creemos que Dios es distante. A veces cuando tenemos ese cielo cerrado y parece que no vamos a poder comunicarnos con Dios y que algo malo hicimos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo bajo su ternura? ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que le gusto a Dios. Simplemente por eso, le gusto a Dios. Puedo no gustarle a la gente, pero le gusto a Dios. Sentís que le gustás a Dios, que Él le gusta como sos, con tus aciertos, con tu fortaleza, con tus debilidades, con cómo sos, le gustás a Dios y a Él nadie le va a hacer cambiar de opinión. A Él le gusta cómo sos. Y entonces, como le gustás mucho, porque le gustás mucho, como cuando Jesús se estaba bautizando, ahí Juan lo estaba bautizando y de pronto se abre el cielo y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Así dice el Señor, acá está mi hija, ah, me gusta esta hija mía, acá está mi hijo, en Él me siento complacido, cómo me gustan mis hijos. Esa es la ternura del Señor. Él le viene de adentro un amor, hay algo que le pasa cuando nos ve y eso es maravilloso, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es, porque le gustamos a Él. ¿Cuántos decimos, yo le gusto a Dios? Decilo de nuevo, yo le gusto a Dios. Y entonces, cuando Cristo viene y nos ve, ¿qué hace? Empieza a trabajar en nosotros, empieza a sacarnos todo elemento natural y empieza a ponernos más de Él, empieza a ponernos su carácter, su amor, su paz, su ternura, su compasión, su gozo, porque dice que Él va a venir a buscar una iglesia, que somos nosotros, una esposa, sin mancha ni arruga. O sea, va a tener botox por todos lados. ¿Qué hace? El Señor empieza a sacar las arrugas y entonces, ¿qué quiere decir las arrugas? Todo lo natural nuestro. ¿Para qué? Para que crezca Él y entonces Él pueda seguir diciendo, cómo me gusta esta hija, cómo me gusta, es por el trabajo que yo estoy haciendo. Ay, lo amo porque me entrega sus debilidades, porque se equivoca, porque a veces se estorpe, porque a veces quiere adorarme, pero no le sale, pero no me importa, a mí me gusta y yo estoy haciendo un trabajo porque Él me dio autorización para hacer lo que quiera con su vida y Él va a llegar al destino que yo diseñé. Está bien, Alejandra, es la ternura de Cristo, pero la verdad yo no tengo ternura para la gente. Yo no tengo. El otro día alguien me decía, yo para los chicos ya no tengo paciencia. ¿Cuántos no tienen paciencia con los nenes, por ejemplo? ¿Viste? Estaba viendo unos videos que me aparecieron, no sé cómo ahí, de una mujer que lo hace de chiste ya, ¿no? Pero hace videítos porque no quiere cuidar a los nietos, no quiere, entonces hace todo lo posible, no sé si la vieron, para no cuidar a los nietos y los hijos a propósito y los nietos le hacen todo esto, no, poneme las medias, no, hazme esa comida que me dicen, no, ¿qué comida? Vos te vas a tu casa con tu mamá, para eso tenés una mamá. Me reí mucho, ¿no? Realmente, y qué interesante que a veces decimos, a mí no me sale, yo no puedo ser tierno con las personas, no puedo ser tierna con las personas, yo soy una persona fría, dura, a mí me lastimaron mucho, a mí me hicieron mucho daño, entonces ahora me cierro porque cuando te lastiman, ¿qué haces? Te cerrás, te volvés como un cubito de hielo, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente puede ser que no seamos tiernos o somos tiernos pero en el alma, o sea, tenemos una mala ternura, también, y quiero hablarte de un poquito, un poquito de esto, fíjate lo que dice Mateo 5, 46, fíjate este pasaje, escuchá bien y comé esto, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Vos le da la plata, te aman. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Sí, yo soy tierna pastora, yo soy muy tierna, yo soy tierna con mi marido, soy muy tierna con mis hijos, yo tengo mucha ternura para mis nietos, me nace, me nace de adentro, le doy ternura, pero aquella otra que no se me cruza en el barrio, porque le doy vuelta a la cara. Entonces, ¿qué clase de ternura, dice el pasaje, es esa? ¿En qué te diferencias vos? En nada, y no estoy hablando de conducta, estoy hablando que no tenemos todavía la ternura de Cristo, seguimos actuando en la ternura humana, una mala ternura, es una sombra de la ternura de Cristo, pero no es todavía la ternura de Cristo, porque entonces yo selecciono, no, a este le voy a hablar, a este no, que se muera. Y lo hacemos, no nos damos cuenta, pero lo hacemos, está instalado, entonces nos sentimos tranquilos porque le dimos algo a alguien y ya estamos tranquilos porque usamos un poco de esa ternura y el otro, no, el otro hablé mal, no lo quiero ver, si le puedo hacer daño, mucho mejor. ¿Con quién sos tierno o tierna vos? ¿Qué te sale fácil? ¿Te sale fácil? Yo a la hermana esa de mi equipo la, no sabés, la amo, pero hay una que cada vez, acá, mira, cada vez que la veo, acá, no la trago, no la trago, se me fue todo el espíritu cuando la veo. ¿Sí o no? ¿Cuántos escuchamos decir eso de otros, de otros? ¿Cuántos? A ver, levánteme la mano. Y ese es un obstáculo que no permite que Cristo crezca. Y Bernardo habló este fin de semana, vuelvan a escucharlo, acerca del enojo, cuando Cristo, Cristo enojo, cuando hay un obstáculo que no permite que Cristo crezca en la vida de alguien el Señor se enoja con eso y lo destruye instantáneamente. ¿Eso qué está haciendo? Mirá Jonás, Nínive era una ciudad llena de pecado y viene Dios y lo agarra a Jonás como sacerdote y le dice, mirá Jonás, vas a ir a esa ciudad y les vas a decir que si no se arrepienten yo los voy a destruir porque me hartaron. ¿Y sabés qué le dijo Jonás? Ah, que los mate a todos. Que se mueran todos, es un desastre. ¿Para qué quiere Dios hacer que esa gente viva? Si son unos peor que el otro, mejor que los destruya a todos. A Jonás no le importaba esa gente. Se lo merecen. ¿Cuál era el problema de Jonás? Que él empezó a juzgar. Él empezó a decir a este sí, a este no. A este hay que condenarlo, a este no hay que condenarlo. No llevó a la ciudad delante de Dios como cualquier sacerdote que se pone en el medio y dice, Señor, salválos por favor. No lo hizo. Y Dios lo estaba llamando para eso, para que se pusiera en el medio y dijeron, no lo destruyas. Dijeron, ah, si querés destruirlo, hacelo, señor, arrancá, dale con todo. Queremos que Dios sea tierno con nosotros y con los que amamos, pero no con otros a los que consideramos que no son dignos de amor. Y fue, escuchen esto, fue el rey de Nínive, un pagano, que le dijo a todo el mundo, vamos a hacer ayuno o nos vamos a arrepentir porque no queremos que Dios nos destruya. Un pagano se puso a favor del pueblo para que Dios no destruya. Y Dios cuando vio eso dijo, si estos se pusieron a ayunar, si estos no quieren que yo los destruya, ahora les doy vida en abundancia. Qué maravilloso. Pero no fue alguien que amaba a Dios, fue uno que ni conocía a Dios, que se puso en el medio para que Dios no destruyera, a diferencia de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, este pueblo me cansó, estoy harto de la desobediencia de este pueblo, lo voy a destruir a todos, menos a vos, y a vos te voy a poner un nuevo pueblo y los vas a guiar como yo te diga. ¿Y sabés qué dijo Moisés? Dios, si vas a hacer eso, sacame a mí también del libro. O sea, destruíme a mí también. Él se puso como mediador y dijo, destruíme a mí también. Porque él podía hablar con Dios de esta manera, porque él tenía intimidad con Dios. Y él sabía que Dios tenía ternura por ese pueblo. Y dijo, yo sé que si le digo a Dios como Dios, no es fórmula. Como Dios es una persona, Dios quiere relacionarse con nosotros, Dios no es fórmula. Dios no es matemática. Yo puedo hablar con él y contarle lo que me pasa y decirle, no Dios, entonces matame a mí también. O vivimos todos o no vivimos ninguno. Por favor, porque conocía el corazón de Dios y la ternura de Dios por ese pueblo. Una vez, cuando éramos adolescentes, estaba mi mamá, que me está viendo ahora, le mando un besito, y dijimos entre mis hermanos, vamos a comprar un perrito, un cachorrito. Y entonces compramos el cachorrito y lo trajimos sin decirle nada a mi mamá. Claro, lo vio cuando lo trajió. Ese perro tan chiquitito y quién lo va a cuidar, lo van a cuidar ustedes, a mí no me metan en esto, ustedes tienen que comprarle la comida, tienen que darle las vacunas, tienen que cuidarlo cuando se esté durmiendo porque es cachorrito, debe extrañar a la mamá, así que conmigo no cuenten. A la noche el cachorrito estaba ladrando y mi mamá que hizo lo subió en la cama y durmió con ella. Moisés sabía esto de Dios, Moisés sabía de la ternura de Dios, Moisés sabe cómo ama a la gente, Moisés sabía que Dios ama a la gente y eso es lo que tenemos nosotros, nosotros sabemos que Dios es tierno con todos, que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna, que Él vino a morir por todos, no solamente por nosotros los que hoy estamos acá o están mirando por internet, Él vino y Él murió, Dios Cristo, para salvar al compañero de trabajo, a tu vecina, a tu amiga, a esa tía mala, a ese vecino que no lo querés, vino para salvar a todo el mundo y nosotros sus sacerdotes tenemos que meternos en el medio y decir, Señor, yo sé que amás a esta persona, a mí mi ternura no me alcanza, pero tu ternura es grande, para amarlo te pido que le muestre salvación, gloria al Señor. El otro día, no sé si ustedes habrán escuchado que hubo un evento por Halloween y que cayó toda una tribuna, no sé dónde fue, en qué país, y yo escuchaba a la gente que ponía y comentaba, se lo merecían por celebrar una fiesta satánica, wow, wow, qué tremendo, es que usamos nuestra ternura humana y no sirve para dos o tres de alrededor nuestro nada más y celebramos cuando alguien no tiene a Cristo, celebramos cuando a alguien le pasa algo malo y decimos, no importa, es una mala persona que se muera, y nos falta la ternura de Cristo y ahora te voy a decir que no es la ternura de Cristo para que no nos confundamos, ama a todos, quería, no, no, escuchá, cuando tenemos la ternura de Cristo no nos importa que el otro sea malo, no nos importa porque no estamos mirando al otro, estamos mirando lo que Dios ve en el otro, no estamos mirando a la persona, estamos mirando con los ojos de Dios porque tenemos ojos de águila y miramos más allá de las actitudes y las acciones que tiene la persona, tenemos que como sacerdotes ponernos en el medio y repartir a Cristo para que todo el mundo se reconcilie con Él, tenemos como sacerdotes que hablarle bien a Dios de la gente y hablarle a la gente bien de Dios. Hola, ¿estás ahí? Tenemos como sacerdotes que hablarle bien a Dios de la gente y hablarle bien a la gente de Dios. Hay una anécdota, una historia en la Biblia, la historia de la oveja perdida. Imagínate, se fue la ovejita, se fue, se perdió y de pronto el pastor sale a buscarlo, imagínate que vos sos ese pastor, sos esa pastora, que sale a buscar a la ovejita y entonces vas buscando, vas buscando y de pronto empezás a escuchar el valido de la oveja, el valido, empezás a escuchar y que está gritando la ovejita porque se subió arriba de una colina y no puede bajar y está gritando como si buscara a su mamá y de pronto vos te vas acercando porque ya la viste y te vas acercando y te acercás y te acercás y entonces empezás a acariciarle la cabecita y ves de pronto que la ovejita empieza como a tranquilizarse, ¿no? Ya ahora está un poquito mejor, ya no está tensionada, ya no está pensando qué quiere de mí, no, no, está, ah, qué lindo y de pronto la cabeza de la ovejita también se pone en la tuya y empieza a acariciarte, ya generó confianza y ahora ¿qué haces? La tomás, la pones sobre tus hombros y la volvés a traer, y la volvés a traer, esa es la tarea del sacerdote que reparte a Cristo, esa es nuestra tarea, nuestra tarea no es decir quién sí, quién no, nuestra tarea no es decir a esta sí y a este no, no es nuestra tarea, nuestra tarea es repartir a Cristo y cuando vemos a alguien que la está pifiando mal le decimos Señor, yo quiero mirar lo que vos ves y quiero soltar la ternura que vos tenés por esa persona, quiero que esa ternura llegue a todo el mundo, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, no es, no es la ternura humana, la ternura humana, la ternura de Cristo no es ser sensible a las necesidades de alguien, no es sensiblería barata, no es hacer algo para sentir que entonces mi ego va a crecer, la ternura de Cristo no es una virtud natural, no está viciada de glamour espiritual. ¿Viste? Yo hago esto, yo le doy de comer a 20 personas y se lo contás a todo el mundo pero tiene glamour espiritual, cheque espiritual que es como ayuda a la gente y eso está viciado de egoísmo porque necesito hacerlo para que me vean que lo hago, necesito mostrarle a todo el mundo que yo soy mejor que cualquier otro porque lo tengo que decir, tengo que mostrarlo y dice Corintios 13 si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve, por eso no es una virtud natural, no está llena de egoísmo, no es sensiblería, vamos, hagamos, fiquémonos, ay, le di esto a tal persona y ahora, no, no es eso, es tener la ternura de Cristo que es muy diferente y la ternura de Cristo no es hacerme espiritual, no es que tengo un tapado o una cobertura o una ropa de espiritual y todo el mundo me ve y dice qué buena que es esa mina qué bueno que es ese tipo no sabe las cosas que hace no es eso eso sigue siendo la ternura humana que está caída y yo no puedo ir a la gente con la ternura humana porque la voy a dañar y porque la gente me va a dañar a mí por eso hay gente que ha hecho cosas y se cerró y dijo nunca más le voy a dar nada a nadie nunca más voy a hacer nada por nadie porque me lastimaron porque di y me pagaron mal y entonces se cerró nunca más a mí no me hablen de eso a mí no me hablen de la misericordia no es para mí yo ya sé lo que fue porque estás usando tu ternura humana caída la ternura de Cristo está dentro mío y me impulsa no desde afuera por lo que veo sino desde adentro por lo que ve Cristo escuchaste la diferencia la ternura no me impulsa por lo que veo afuera porque vemos afuera muchas cosas sino es un impulso que viene desde adentro desde las entrañas mismas desde el vientre materno de Cristo Cristo ese carácter de Cristo es una mamá con ternura que quiere proteger esa es la ternura por eso no es lo de afuera por eso yo puedo no ver nada afuera pero se me puede impartir la ternura de Cristo y hacer algo por la persona había un alcohólico en recuperación ya estaba bastante avanzado en su recuperación le daba charlas alcohólicos anónimos también y un día va a dar charla a un pueblo y se encuentra en un lugar en un callejón con un hombre que estaba viviendo la abstinencia de alcohol y entonces estaba muy mal ellos dice yo sabía como que era lo que estaba sufriendo que era lo que estaba pasando y entonces dice que el hombre cuando me vio lo único que me pidió es plata para comprar vino necesitaba tomar vino y y él dice que experimentó la ternura de Cristo mire cuando nosotros vemos a alguien que necesita algo se nos activa rápido la ternura natural entonces que decimos le voy a dar algo si o no cuantos hicimos eso alguna vez le voy a dar algo le voy a bajar la ventanilla del auto le doy algo como el testimonio que contaba recién el señor le dijo dale le voy a dar algo se nos activa ahora puede ser que digamos no no le doy nada porque lo va a gastar en otra cosa y yo no quiero que siga fumando que siga no sé drogándose o lo que sea no le doy nada porque entonces me justifico no le doy porque sé que lo va a usar para algo malo ¿cuántos hicimos eso alguna vez? y como que nos quedamos después tranquilos no, no porque lo va a usar para algo malo y yo no quiero compartir eso ¿es cierto? entonces este hombre se acercó y cuando lo vio y le pidió dame algo para comprar vino dice que él lo tomó de la mano y empezó a besarle las manos imagínate esto nuestra ternura natural no alcanzaría le tomó las manos no se justificó no le dio dinero empezó a besarles las manos y el hombre empezó a llorar porque él no quería vino él quería ser aceptado él quería ser amado en soledad es lo que todos necesitamos recibir la ternura divina y ahí no hay glamour ahí no hay glamour la ternura divina viene como un impulso interno donde el Señor te hace levantarte y te dice hace esto como el testimonio que vimos recién cortá la mitad del sándwich la humana te hubiese dicho dáselo completo no seas miserable dale el sándwich completo después te vas a tu casa y vos tenés fiambre para hacerte uno no seas pero él fue a buscar en el auto y lo cortó por la mitad porque obedeció y la ternura divina te hace obediente hace lo que te digo mire la vez pasada voy a un lugar tenía que ir temprano siempre llego temprano a todos los lugares entonces obviamente todavía no habían abierto los locales los negocios nada y le digo Señor bueno que hacemos en este tiempo porque ahora voy a estar dando vueltas por acá y me dice entra a la peluquería wow yo justo me tenía que peinar para el viernes entra a la peluquería Señor pero no la conozco la peluquería no tengo idea de donde voy y yo voy del hilo siempre me vas a hacer ir a una que no tengo ni idea de donde ir me van a quemar el pelo y que voy a hacer después entra ahí entro y cuando me ve el muchacho que atendía me dice ah que sonrisa yo ni me había enterado que había sonreído te digo la verdad y ahí te das cuenta que es Cristo porque yo era temprano a la mañana y obedecí algo del Señor nada más entonces voy y me dice ay no sabes esto que el otro y le di y me viene me viene una una imagen y dije acá está la carga del día de hoy me viene la imagen y veo un Señor con barba y con bigote le digo Señor pero este hombre pelado no tiene ni barba ni bigote ¿cómo le voy a dar esta palabra? me dice yo no te voy a peinar él te va a peinar y sale un hombre con barba y bigote y ahí le suelto la carga y cuando me voy el Señor me dice el hombre que estaba ahí me dice yo sabía que usted tiene algo especial por esa sonrisa con la que entró y dije ese es Cristo porque entré ese es Cristo y entonces me abrazó y ¿sabés qué me pasó? ¿sabés qué me pasó? yo experimenté a Cristo en ese abrazo y Él experimentó a Cristo en ese abrazo porque fue un abrazo donde estaba Cristo en el medio yo no sé si te pasó alguna vez no fue un abrazo humano no tenía nada que ver yo les puedo asegurar que es la primera vez que experimenté esa clase de abrazo era un abrazo donde Cristo estaba en el medio donde sabíamos que Cristo estaba haciendo algo tenía la tarjeta justo se la di lo invité a los equipos le dije venite y ahora lo voy a seguir tengo que ir lejos para ahí pero lo voy a seguir ¿por qué? porque el Señor me mandó ahí yo voy a decir lo que hizo el Señor pero después miren escuchen esto voy a hacer compras tenía que hacer compras entonces voy al almacén compro al almacén que vieja al supermercado voy y compro y compro unos palitos que le gustan a Bernardo uno de esos que dan vuelta que giran así palito una bolsita de palitos entonces viene alguien me dice señora algo para comer algo para comer y yo agarro que ya tengo los palitos acá de Bernardo le voy a dar los palitos de Bernardo que se quede sin palito y que coma otra cosa entonces digo bueno voy a guardar esto lo dejo ahí apoyado y mientras agarro todo veo que el hombre estaba mirando otro auto que era un auto super importado maravilloso y estaba esperando que el hombre de ese auto importado se bajara para pedirle algo entonces cuando yo voy con los palitos y le digo servite tomá y le iba a decir algo de Dios servite tomá él me dice está bien dámelo y seguía mirando y dije este hombre se va a hacer negocio claro dijo esta me va a dar palito y el otro que va a salir de ese autazo me va a dar mucho más dije este es vivo se va a hacer negocio y el Señor y el Señor me dijo yo te dije que le dieras algo no yo te dije que entradas a la peluquería pero yo te dije que le dieras algo por eso te fuiste mal porque usaste la compasión humana la compasión humana que es sombra de la compasión de Cristo que no está mal que lo hagamos porque no está nada mal que yo le haya dado lo que le di no está mal todo lo que hacemos por amor y compasión natural no está mal pero no está guiado por Cristo entonces después que decís oh para que le di ahora no tengo palito para darle a Bernardo a la noche te quejas me dice el Señor ve que te quejas te quejas porque yo no te dije que lo hicieras y cada vez que vos haces algo y te cerrás porque te hirieron porque te lastimaron te quejas de la persona querés que la persona haga lo que vos querés lo que vos querés y no lo que Dios quiere eso te pone mal y te frustra porque esa es la compasión humana y el Señor nos está diciendo pedime pedime mi ternura pedime experimentar mi ternura que yo te doy todos los días ese abrazo hermoso que te doy ese me gustas cada día para ponerte en el medio como sacerdote y transmitírselo a los demás vamos a darle un fuerte aplauso al Señor bien fuerte ese aplauso necesito a ver pastores Tamara venite venite Tamara vengan tres pastoras más tres pastoras más vamos a hacerlo práctico ¿te parece? ¿cómo practico la ternura de Cristo? levantá primero las dos manos y decís Señor hacelo en mí decilo de nuevo Señor hacelo en mí porque por más que vos te esfuerces la ternura de Cristo no va a venir porque no es por esfuerzo es decirle Señor yo quiero tu carácter tengo relación con vos íntima Señor dame tu ternura dame tu ternura hacelo en mí porque a mí no me sale naturalmente y cuando lo hago lo hago mal porque lo hago con mi ternura natural levantá las manos y decilo Señor hacelo en mí dame tu ternura mira venite Tamara vení acá poné cara de que estás pero ¿cómo te podría decir? re caliente se puede decir enojada y encerrada en vos misma a ver mal, mal sí ponía alguna expresión en el cuerpo a ver ahí ahora están estas tres angelitas que le están pidiendo al Señor tener ternura porque tienen mucha ternura entonces esta idea que tiene mucha ternura del alma sí hay idea tenés mucha ternura vos sos de esas que das pero después viste te agarra un poquito entonces vos yo quiero que la mires desvuelta alrededor de ella y vos tenés ternura pero vos sos de esas que querés a los tuyos viste la ternura te alcanza para los tuyos y cuando ves a alguien así encerrado ¿qué pensás? pobre, ¿no? espero que le ayude a otro ¿no tendrás algo en contra tuyo? y capaz que sí no sé que se fije cómo lo va a solucionar a mí me parece que la cara que tienes porque está enojada con vos ¿algo le hiciste? a ver, pensá qué sé yo no sé no me importa el otro día ¿vos no le hiciste algo que no la saludaste? capaz no me di cuenta por eso está así ¿te pasó alguna vez de analizar la actitud de otra persona y decir es por mí algo le debo haber hecho me tiene bronca ¿a cuánto les pasó eso? ¿me lo está haciendo para mí? ¿a cuánto les pasó de eso alguna vez? ¿sí? me lo está haciendo para mí ¿por qué? ¿por qué tiene que estar? ¿por qué no me saluda? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿quién se cree que es que no me saluda esta? me sentí mal me sentí mal porque yo venía contenta me amargó el día ¿cuánto dicen eso? me amargó el día pero viene la otra ¿viste? angelita acá y la otra angelita tiene mucha compasión y mucha ternura natural y siempre da, 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 da y ella quiere hacer todo por los demás entonces pasa y a ver trata de ayudarla a ver vos mantenete así ¿eh? trata de ayudarla ¿necesitas algo? ¿no querés que te dé un abrazo? ¿nada, nada, nada, nada? la verdad no sé para qué me acerqué no reconoce nada ¿viste? ¿viste que malagradecida? y mirá que vos la quisiste abrazar le ofreciste un equipo todo le hablaste del almohadro del Señor nada la desgraciada pobre Tamara y acá está la otra angelita esta es la que tiene el cielo abierto con intimidad con el Señor y está todo el día en intimidad con el Señor ¿viste? y Señor yo quiero yo quiero tener tu carácter Señor yo quiero que me des lo que vos tenés yo no quiero ser lo mío porque no quiero arrugas en mi vida vos viniste a buscar a una iglesia que soy yo sin mancha ni arruga entonces Señor yo te pido que saques todo lo que sea natural humano en mí que deje de tener lecturas humanas de las circunstancias que me pasan en la vida y empiece a verte a vos ¿qué querés que haga? decime y el Señor le suelta una carga y le dice hoy vas a abrazar a alguien y vos venís con esa carga y entonces justo te toca verla Tamara así pero el Señor ¿qué te dijo? que la abrace ay ¿qué vas a hacer entonces? la vas a abrazar ah qué hermoso y mirá mirá Tamara mirá como empieza a soltar un brazo es dura Tamara pero de a poco ¿viste? el otro el otro se abrazan y empieza a llorar y está agradecida y se agarran fuerte y qué lindo y ¿sabes qué? y una vez que está se va ya no hace nada más uff lloró ya no hace más porque el Señor no le dijo que le hablara ni nada solamente que la abrace y ese abrazo ese abrazo levantó a Tamara de su dolor de su angustia y de su encierro ella no necesitaba nada más sino la ternura de Cristo en ella sino recibir la ternura de Cristo y entonces una vino y dijo algo debo haberle hecho no la soporto la otra dijo le ayudo con lo que puedo con lo que a mí me parece y encima me paga mal pero ella escuchó la voz del Señor y ella tuvo la ternura de Cristo y salió desde adentro y obedeció la voz y abrazó y Tamara recibió al Cristo que abraza al Cristo ternura no le siguió hablando no hizo nada más no agregó nada 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 no le dio los palitos porque le pareció que había que darle los palitos nada y se fue con alegría y se fue con gozo y se fue conmovida en el espíritu porque la ternura de Cristo te conmueve mueve las fibras más íntimas mueve tus entrañas y dice gracias Señor porque me pusiste como sacerdote en este día porque me pusiste para sanar vidas de otros porque me pusiste para mostrar tu amor gracias Señor porque te obedecí gracias por tu voz gracias por tu palabra gracias Santo el Señor en casa me preguntó ¿cuál fue la diferencia Alejandra? Ale querida ¿cuál fue la diferencia? entre el lugar que te dije que entraras a esa peluquería y lo que hiciste con ese Señor que yo no te dije nada ¿cuál fue la diferencia? no es que ese Señor necesitaba el de la peluquería no necesitaba ah no no necesitaba un abrazo no necesitaba una palabra la diferencia es mi voz es que yo te lo digo porque cuando yo te hablo sale la ternura mía no la tuya es mi voz tenés que aprender a escuchar mi voz la escuchaste una vez y después hiciste automáticamente lo otro y yo no quiero gente que haga automáticamente cosas yo no quiero gente que haga tareas porque parece que está bien yo no quiero gente que tenga ritos yo quiero que escuches mi voz para saber si tenés que agarrarle las manos besárselas si tenés que darle un abrazo si tenés que compartirle medio sándwich si tenés que comprarle un almacén incompleta si lo que tengas que hacer que lo escuches de mí que lo escuches de mí y eso solo se logra cuando estamos en intimidad pedime mi ternura y yo la voy a poner en tu espíritu pedime mi ternura y yo te voy a dar mi carácter y vos vas a saber ser tierno cuando tengas que ser tierno y vas a saber enojarte cuando tengas que enojarte y vas a saber llevar paz cuando tengas que llevar paz y vas a saber poner autoridad cuando tengas que poner autoridad porque es mi carácter no es el tuyo pero pedímelo dice el Señor pedímelo yo quiero hacerlo en tu vida tenés el cielo despejado para hablar conmigo yo soy un Dios al que le gusta al que le gusta tu presencia yo soy un Dios al que le gusta cada día tener intimidad y si veo a alguien que tiene necesidad cualquiera sea la necesidad Señor que sea tu ternura porque yo quiero que la persona reciba ternura de Cristo no la mía yo quiero que la persona cuando reciba ternura diga ay experimenté algo que nunca había experimentado no quiero que la gente reciba algo de mi material se lo puedo dar no hay problema es compasión humana está bien está bien que lo haga no me tengo que sentir mal está bien pero por lo menos cuando me acerque Señor Señor que te experimenten a vos no a mí porque yo no tengo nada para darle solamente lo que vos me das quiero que te experimenten a vos Señor y esa persona por la que no puedo ni orar pero ahora la pongo delante tuyo Señor para que le mandes un sacerdote una sacerdotisa para que le le dé tu palabra mandale Señor Señor yo me pongo en la brecha ahora no puedo ir yo Señor porque todavía tenés que sanar todavía tenés que hacer algo en mí todavía no puedo acercarme y no quiero acercarme Señor porque me va a ser mal porque todavía no he sanado Señor pero envía a alguien envía a alguien envía a alguien alguien yo me pongo en la brecha Señor envía a alguien porque hay alguien que tiene que acercarse y tiene que repartirle Cristo hay alguien que lo puede hacer hay alguien que puede besar las manos de alguien que necesita vino hay alguien que puede estar y curar las heridas como la madre Teresa de alguien que tiene enfermedades graves hay alguien que lo puede hacer Señor no me da no me da porque todavía no he recibido la plenitud de tu carácter Padre pero mientras estás en proceso conmigo yo me pongo en la brecha Señor no quiero que lo destruyas manda a alguien porque si no me vas a tener que destruir a mí también porque tengo los errores que tiene el otro así que envía a alguien en el nombre de Jesús Santo no quisiera tocar este momento tan puro pero hay personas en este lugar que el enemigo quiso mostrarlos sucios sucias y les dijo vos no podés no sos apto pero el abrazo del Señor la ternura del Señor se está moviendo hacia tu vida y Él te dice me gustas me gustas no miro tus manchas miro el Cristo que estás portando y te llamé y te llamé y te llamé y tantos llamados que te hice te besé y te besé para que sepas de mi ternura y para que puedas sostener bebés bebés gente que no me conoce todavía no quiero no quiero que desperdicies la obra que yo hice por ellos porque de tal manera amé al mundo que di a Jesús al mundo todos 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 están bajo esa bendición todos tienen que recibir Cristo todos levantate como sacerdote mío y repartiles Cristo toma manos heridas seca lágrimas de rostros da de comer da de tomar al sediento que sea Cristo no es en tus fuerzas deja que lo haga yo te estoy llamando y te estoy besando dice el Señor santo y así así permaneceré ti ya cuando dame A los cinco años, tenía cinco años cuando experimentaste el desamor. Y hoy yo te voy a hacer recuperar esos años de desamor, abrazándote cada día de mi vida, porque yo no me duermo, yo no me duermo, dice el Señor. Señor, santo, voy a sacar el odio, voy a sacar el dolor, lo voy a arrancar de raíz y te lo dejé para que veas cómo voy arrancando ese odio de adentro. Porque te voy a poner mi ternura y vas a traspasar las naciones a través de mi ternura. Santo, santo, no te muevas hasta que la ternura de Cristo haya aparecido dentro tuyo. Y te vas a dar cuenta que te va a impulsar, va a ser como un resorte que te impulsa de adentro y te lleva a hacer la obra. Al que Él te diga, no hay gente que necesita más y gente que necesita menos, hay gente que necesita a Cristo. Amén. Vamos a dar el mejor aplauso al Señor. ¡Santo! ¡Bueno, Señor! ¡Sos bueno! 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 ¡Sos bueno!